Buena gente, ¿cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. Hace tiempo me vienen pidiendo un tutorial de cómo colorizo mis videos, así que en este video vamos a hacer un deglosset de eso. Ahí vamos. Una aclaración antes de comenzar, como toda intención creativa, es muy variable. Como es un arte, no hay forma de hacerlo así guasá. Cada persona tiene formas diferentes y personales de colorizar. Nada está bien o mal y de gustos no hay nada escrito. Así que eso siempre tengan en cuenta a la hora de colorizar. Hay unas cositas para tener en cuenta antes a la hora de filmar, para que en postproducción sea mucho más fácil editar. Número uno es filmar en log o en flat, o en un perfil que sea plano para poder editar los colores en postproducción. La mayoría de las cámaras hoy en día ya lo traen y en el celular hay varias aplicaciones como Filmic Pro o Moment que te deja tener ese color como desaturado para que en postproducción puedas editar mejor los colores. El segundo es bitrate y codex. Tengan en cuenta, en cada cámara varía diferente cuáles son el bitrate que tiene. Por ejemplo, hay cámaras como la GoPro que nos deja modificarlo y nos deja ponerlo en high o en alto. Esto hace guardar más información en la toma para que en postproducción podamos tirar y editar mucho mejor los colores. Si se preguntan si personalmente uso LATS y la respuesta es que sí. La verdad es que tuve que optimizar mi workflow para hacerlo lo más fluido posible y poder seguir subiendo más y más videos. Entonces me tuve que crear mis propios LATS para poder tener un color constante en todos mis videos. Pero ustedes se estarán preguntando, ¿qué es un LAT? La palabra LATS significa Lookup Table. Es un archivo con una tabla de valores que modifican nuestros colores de entrada, material de la cámara, para conseguir una salida, lo que vemos en pantalla. Permitiendo así modificar los colores para obtener un resultado cinematográfico. Todo esto con un click. Yo personalmente tengo mis propios LATS y estoy contento de anunciarles que oficialmente están disponibles al público para comprarlos. Así que si quieren apoyar mi trabajo, les voy a dejar el link en la descripción para que vayan y puedan tener los colores que utilizo para mis videos de YouTube y todos los trabajos hasta la fecha. Pero tranquilos que en este video vamos a estar colorizando tomas desde cero y mostrándole cómo es mi proceso creativo para poder editar toma con toma, sin importar el equipo que vos tengas. Para este tutorial vamos a estar utilizando DaVinci Resolve, que es un programa para Windows y Mac gratuito, que lo pueden descargar ustedes. La verdad es que es súper sencillo. Me hubiese gustado comenzar editando en este programa porque la verdad es que lo tiene todo y es súper sencillo de usar. Parece intimidante al principio, pero la verdad es que es súper sencillo y tiene muchas más opciones para editar el color. No te preocupes, para este tutorial no necesitas conocimientos previos del programa y si editas con Primer Pro Final Cut, no te preocupes, seguí en el video que esto te puede servir. Lo primero que tenemos que entender de este proceso son dos pasos principales. Primero, la corrección de color y segundo, la colorización de los videos. Vamos a arrancar con la corrección. Es decir que vamos a transformar el archivo plano que sacamos de nuestra cámara a un espacio de color que normalmente ven nuestros celulares, que es REC709. Hay dos formas principales de hacerlo. Podemos agarrar tu LAT convertor de tu cámara para pasarlo a este espacio de color simplemente con un clic y con un LAT. O podemos hacerlo de una forma mucho más personalizada, como lo hago yo con curvas. Así que hoy vamos a estar viendo cómo lo hacemos con curvas. Buena gente, bueno, vamos a comenzar con el proceso. Lo primero que vamos a hacer es ver la línea de tiempo. Nosotros tenemos diferentes tomas acá que hoy vamos a estar colorizando. Lo primero que vamos a hacer es ir a la pestaña de color. Acá vamos a encontrar un panel para poder comenzar a colorizar desde cero. A contrario de Premiere Pro, acá tenemos nodos que básicamente se colocan en esta parte donde vamos a estar seleccionando y colorizando cada uno de ellos. Podemos poner uno o más. Después vamos a estar eligiendo. Lo primero que vamos a hacer en esta imagen es corregir el color. Entonces básicamente vamos a hacerlo como yo lo hago prácticamente de cero. Lo primero que hago es bajo la saturación al mínimo, como ven acá la opción. Y luego voy a las curvas. La saturación la bajo para más que nada tener una idea de cómo se va a ver sin que los colores me molesten. A continuación voy a estos tres puntos y voy a poner las curvas editables. Lo que vamos a hacer con esto es simplemente bajar los niveles de la curva de los negros y de las luces altas para poder corregirlo manualmente. Vamos a buscar un punto exacto sin que toque el cero básicamente para ver que los negros no estén explotados y vamos viendo con los scopes cuál podría ser lo mejor. Cuando ya estemos contentos con nuestra imagen en blanco y negro vamos a volver al panel de las curvas primarias y vamos a poner la saturación de vuelta. Ahora como ven cambió bastante, pueden ver el antes y el después. Ahora a continuación lo que hago a veces es agregarle un poco de contraste, subirle un poco las luces altas si lo necesita como para que la imagen esté lo más correcta posible. A continuación vamos a apretar Option S o si no clic derecho, agregar nodo, agregar cereal. Y acá en este nodo vamos a estar comenzando a hacer nuestra colorización. Vamos a ir a las partes de las curvas y en el segundo punto va a decir Hue vs Hue. Básicamente vamos a seleccionar cada uno de estos puntos abajo y vamos a empezar a tocar lentamente para cambiar los colores de la imagen. Yo personalmente me gusta mantener los colores lo más parecidos a la realidad, entonces la verdad es que intento tocar con mucho detalle estos colores y si realmente mejora. Esto lo que va a hacer básicamente es cambiar cada canal de color para que podamos cambiar la tonalidad de los colores. Asimismo en la pantalla siguiente podemos encontrar la saturación que vamos a realizar el mismo proceso. Le subo un poco los naranjas, bajo un poco los amarillos para que resalte más la piel y por lo general bajo un poco los azules ya que en mi estilo utilizo muy poco de azul. Perfecto, acá podemos ver ya un cambio bastante, bastante grande. Ahora vamos a crear nuevamente un nodo para hacer la colorización con Split Toning que básicamente son estas ruedas de color que podemos editar según el mood que queremos darle a la escena o sea un poco más oscura, un poco más clara, realmente podemos editar muchísimo con esto. Vamos a empezar con las sombras, realmente yo lo que hago es que predominen las sombras azules detalladamente en mi video, vamos con la gama, tirando un poco más para lo cálido y corrigiendo con las altas. Perfecto, entonces eso agregó un look diferente, aunque sea bastante sutil, diferente a la imagen. Entonces este es el antes y el después. En esta siguiente imagen de Noruega como vemos es bastante tranquila, hay varios colores pasando pero me gusta porque podemos darle otro estilo a la imagen. Vamos a repetir el mismo proceso. En este caso por ejemplo dejé que los negros vayan bastante abajo y lo que voy a hacer básicamente es levantarle los negros un poco entonces va a tener como un estilo mucho más moody de lo que estamos buscando para este estilo de paisaje como es Noruega. Ahí lo levanto más o menos, depende un 30% más o menos para que no tengamos el efecto tan fuerte. Y ahora armamos un nuevo nodo para la coloreación con Split Toning. Entonces vamos a ver ahora el antes y el después. Ese básicamente es mi proceso para editar tomas desde cero pero cada vez que estoy editando videos de YouTube necesito LATS y ahora les voy a mostrar como aplico personalmente mis LATS a mi trabajo. Para por ejemplo editar con LATS el proceso es bastante diferente. En este caso por ejemplo acá tenemos una pestaña de LATS y podemos encontrar todos mis LATS favoritos y los que use para todos mis videos. En este caso por ejemplo vamos a hacer las dos pasos de corrección y de colorización. Entonces vamos a ir corrección Blackmagic y por ejemplo este es Blackmagic generación 5 de film a video extendido. Entonces básicamente vamos a hacer doble clic y ya básicamente va a estar corregida la imagen. O sea que fue súper sencillo el proceso, no necesitamos hacer mucho más. Y luego vamos a crear otro nodo y poner y probar nuestros LATS. Por ejemplo en este caso vamos a probar el LAT número 1 y ya con un solo clic pueden ver cómo se ve la imagen. Realmente increíble. Lo que hago a veces es ponerle un poco más de contraste o bajarles luces altas, todo dependiendo del clip. A veces modificarle y tener en cuenta la temperatura a color. Y quedaría así. En este video por ejemplo del DJI Mini no necesito un corrector porque la imagen no es tan flat. Entonces directamente podemos probar con diferentes LATS. Por ejemplo el GL LATS 2 ya funciona bastante, bastante bien. Voy a hacer algunas correcciones, voy a crear un nuevo nodo para hacerle un par de correcciones en las luces altas. Levantarle un poco la claridad y el contraste para tener una imagen mucho más agradable. Además podemos subir la saturación en conjunto con este botón para darle un toque más de color. En la siguiente toma de GoPro funciona igualmente como el drone. Hay veces que como el Mavic 3 tenemos que corregir pero en este por ejemplo se ve bastante, bastante bien. Entonces podemos probar con los diferentes colores que hay. Por ejemplo, Jungle 2 está bastante bueno ya como para ponerlo y tiene un aspecto bastante dramático. O un poco más claro con Jungle 1. A continuación por ejemplo tenemos una imagen de Canon de la R6. Y básicamente lo que trae este paquete de LATS es los One Click LATS. Que básicamente pulsando solamente un clic debería colorizar los blogs y las imágenes cinemáticas. Yo personalmente lo utilizo más para blogs. Pero por ejemplo todo lo que sea con Canon Z-Log 3 con un solo clic queda así. Acá tenemos otra imagen por ejemplo del blog que vamos a colocarle el LAT de One Click LAT. Y quedaría así. Bueno y a continuación tenemos una toma de la Sony A7T3 en S-Log 3. En este caso por ejemplo tenemos de Sony en S-Log 3. Lo que hay que tener en cuenta para filmar con S-Log 3 es el nivel de exposición para que el LAT funcione lo mejor posible. En este caso vamos a aplicar el LAT de S-Log 3. Y ya se va a ver así. Que la verdad es que se ve bastante bien. Para corregirlo vamos a hacer un nodo anterior. Y vamos a subirle las luces altas y el contraste. Y la toma final va a quedar así. Así que gente si les sirvió dejen la manito arriba. Si les gustó les voy a dejar el link abajo en la descripción de mis propios LATS para que puedan descargarlos y tener los colores que utilizo yo en mis videos. Dentro de los archivos también viene un tutorial de cómo lo aplico personalmente en mis trabajos en DaVinci Resolve y en Premiere Pro con un tutorial de cómo instalarlos también. Además trae 4 LATS gratis para el celular para que lo utilicen para editar con Reels y demás. Así que la verdad es que me gustan muchísimo y lo uso para todos los Reels que edito hasta ahora. Y para destacar con cada compra de mis productos digitales el 5% se va para la Fundación Ángeles Callejeros que se encargan de ayudar a la gente con situaciones complicadas y en los barrios más vulnerables de la ciudad de Concordia. Así que gente si no se suscribieron vayan a suscribirse y nos vemos como siempre en el próximo video. Chao. Chao.